Nosotros estuvimos hasta las 9 de la noche acá trabajando porque vino una persona, Oscar Motos, y bueno, el martes cuando llegamos con el gerente de aquí encontramos que habían entrado por la parte de atrás del local y bueno, en principio habían robado la caja chica que tiene la secretaria acá nos dimos cuenta porque en principio le faltaba la computadora que tiene personal en su oficina y después nos dimos cuenta que nos faltaban 3 cascos que tienen un valor bastante importante porque son cascos muy buenos que están alrededor de los 2.000 pesos cada casco y bueno, por suerte no hubo otra cosa más que eso. ¿Entraron por atrás forzando o rompiendo candados? En realidad entraron, tenemos dos portones a los cuales están cerrados con candados el primero se puede saltar porque va a un patio el segundo quisieron forzar la chapa del portón y no pudieron pero el candado está del lado de adentro porque tiene una abertura a la cual le hicieron fuerza con una barra, no sé, y abrieron directamente el portón cuando entraron, aquí hay cámaras de seguridad pero no son de infrarrojo son cámaras normales, digamos y entonces bueno, la persona que entró o las personas que entraron supuestamente sabían el movimiento porque entraron 4 y 30 nosotros lo miramos en la cámara nuestra y a las 4 y 37 cortaron la cámara ¿Sabían de dónde desactivar las cámaras? Sí, exactamente. Y además... ¿No habían prendido luces, nada? No, se ve en la cámara una linterna o la luz de un teléfono celular y después lo extraño de todo que no revolvieron absolutamente nada generalmente cuando entran a un ladrón a algún lugar hace un destrozo de vuelta todo buscando acá oro no va a encontrar, pero supuestamente plata y sin embargo no tocaron ni en mi escritorio ni en el escritorio de nada ¿Fueron directo al lugar? Fueron directamente a la cajita con la plata a la cual inclusive la abrieron acá adentro se llevaron el efectivo y dejaron los cheques y esas cosas ¿Pero era una cantidad de cambio que tenían? Sí, superior a los 20.000 pesos 25, no sé exactamente Bueno, lamentamos este hecho que sucedió Bueno, ahora está la policía Ayer vino científica pero bueno, sabemos de qué esto no sé hasta cuándo se puede parar no sé, realmente está... Hoy no está con nosotros, qué sé yo No se llevaron absoluta... Acá hay motos cero kilómetros Bueno, vos verás No tocaron una moto, la podían haber sacado pero claro Habrá que tomar ahora nuevas medidas de seguridad Sí, bueno, sí Todas las posibles porque bueno, esto son cosas de mucho valor y aunque no tengan valor no corresponde que te lleven las cosas Obvio Bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes